Buenas de nuevo y bienvenidos a la sesión 4. Esta sesión la vamos a dedicar al servicio de GitHub Pages, un servicio adicional que nos proporciona GitHub asociado a los repositorios que tenemos. Este servicio es un servicio de alojamiento web estático, es decir, nos va a permitir publicar sitios web sin lógica de servidor y sin bases de datos. Lo que sí que vamos a poder introducir es contenido HTML, CSS y Javascript. Esto nos proporciona una plataforma bastante interesante de cara a publicar prácticas de los alumnos que tengan que ver con desarrollo web o con páginas web en general y nos va a permitir publicar también nuestros apuntes, publicar información de los proyectos de los alumnos, incluso cosas tan interesantes como darse a conocer a través de una plataforma como GitHub y publicar por su portfolio, trabajos que han realizado o bien su currículum o cualquier otra información que ellos consideren interesante. Lo interesante de este servicio, esta parte de que es gratuito, es que va integrado completamente en el control de versiones, es decir, nosotros tenemos que utilizar simplemente la herramienta del control de versiones, como puede ser un push, y automáticamente eso publica en el servidor web asociado los cambios que se hayan producido en ese sitio web. Entonces digamos que integramos con una misma herramienta tanto el servicio de gestión de versiones como el servicio de publicación. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza la configuración inicial y las dos posibilidades que tenemos. En la página de referencia del servicio de páginas, de pages, que es esta, tenemos aquí un pequeño tutorial sobre cómo realizar la configuración en unos pocos pasos. Tenemos dos posibilidades. Lo que es un sitio de usuario o de organización, tendríamos uno por cuenta de usuario y si dentro del usuario nos creamos alguna organización, tendríamos uno para cada organización. Es decir, sitios de usuario o de organización habría solamente uno. La otra posibilidad es tener un sitio de proyecto que podemos tener uno por cada repositorio. Normalmente el sitio de usuario o de organización se utiliza como la referencia de nuestro usuario en general. Es decir, a lo mejor podemos poner ahí una página personal o algún sitio relacionado con información nuestra. Si es de organización, en función del uso que le demos. Por ejemplo, si vamos a utilizar alguna organización de referencia para nuestras clases, podemos poner el sitio como el punto de entrada principal podría ser ese sitio. Luego, para hacer cada uno de los sitios web independientes o si queremos crear algún proyecto específico o algún sitio web específico para alguna cosa concreta, ya lo que deberíamos hacer sería crear un repositorio y dentro del cual crear un servicio de páginas asociado a dicho repositorio. Bien, vamos a ver brevemente cómo configurar ambas opciones. En primer lugar, si lo que queremos es crear un sitio de usuario, lo que debemos hacer es crear un repositorio exactamente con nuestro nombre de usuario seguido de github.io. Si creamos un repositorio con ese nombre, ese será el sitio de referencia asociado a nuestro usuario. Podemos cambiar username, nuestro nombre de usuario, por el nombre de la organización que estemos utilizando. Vamos a hacerlo. En este caso tenemos una organización que se llama curso github. Vamos a crearle un sitio a dicha organización. Entonces, en la ventana de la organización, crearíamos un nuevo repositorio. Aquí controlamos si lo asociamos al usuario. Si quisiéramos crear el repositorio personal del usuario, pondríamos aquí nuestro nombre de usuario. Y si lo que tenemos es una organización, como es el ejemplo que vamos a hacer, pues buscamos la organización. Y le ponemos el nombre. Se tiene que llevar exactamente igual que la organización. mismo nombre, si hemos utilizado guion es lo mismo, punto github.io. Una vez que lo tenemos ahí, ya lo podemos crear. Podemos inicializarlo, como habitualmente, o como queramos. En principio este lo vamos a dejar sin inicializar. Bien, ya lo tenemos aquí. Y vamos a proceder a clonarlo. Copiamos. Nos vamos a la carpeta de trabajo y clonamos el repositorio. Bien, vamos a crear un archivo index.html y vamos a ver que efectivamente se publica en la dirección asociada. Vamos a abrir un editor. Aquí tenemos el fichero index. Guardamos cambios. Vemos los cambios. Añadimos. Hacemos el commit. Y por último ejecutamos un push. Vemos aquí que aunque el repositorio estuviera vacío, como lo que hemos hecho ha sido la rama master, automáticamente lo que nos ha asociado es una rama master arriba a la rama principal que tenemos. Si subimos arriba, actualizamos el contenido del repositorio. Vemos que efectivamente tenemos aquí nuestro archivo y vamos a ver dónde se publica. En el tutorial que teníamos antes tenemos la información, los pasos que hemos dado. Hemos creado el repositorio. Lo hemos clonado. Hemos creado el hola mundo en nuestro caso. Hemos subido los cambios. Y ya está. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Pues los repositorios de usuario o de organización se publican con este esquema. Nombre de usuario.github.io En nuestro caso, como en vez del usuario hemos utilizado una organización, tendríamos que irnos al nombre de organización. Este es nuestro nombre de organización. Curso.github.cfire Con lo cual, si nos vamos a curso.github.cfire.github.io aquí tenemos la dirección y aquí tenemos el contenido del fichero. Lógicamente, como es un fichero index, automáticamente se carga en la raíz del sitio web. Vemos que corresponde aquí. Vamos a hacer una pequeña modificación. Y vamos a crear otro archivo para ver cómo se publica. Si hacemos un kit status vemos que tenemos modificado el index hemos añadido un archivo nuevo vamos a hacer un div aquí tenemos lo que hemos añadido más el archivo nuevo hacemos un commit y hacemos un push y hacemos un push. De acuerdo. Si ahora venimos otra vez al sitio web y recargamos la página transcurridos un par de segundos esto a veces se retrasa un pelín vamos a comprobar mientras tanto que los cambios efectivamente se han subido bien aquí lo tenemos el index y el archivo 1 aquí tenemos el archivo 1 y el index todavía no se ha actualizado también puede ser a veces por un tema de caché aquí lo tenemos a veces hay que esperar incluso hasta algún minutillo suele ser que el cambio es bastante rápido pero a veces entre las cachés y demás pues la verdad es que se ralentiza un poquito pero bueno aquí vemos efectivamente que tenemos la modificación del fichero index entonces en nuestro caso nuestro sitio web tendría publicados dos archivos el archivo 1 y el index que son los dos que tenemos aquí la navegación se realizaría en función de la raíz del repositorio es decir si publicamos una carpeta y dentro de archivos HTML pues la referencia sería barra carpeta barra el archivo correspondiente a partir de ahora cualquier cambio que hagamos en este repositorio pues se verá trasladado al sitio web correspondiente este como os decía es un sitio de usuario u organización para ello debe existir os recuerdo el mismo nombre que tenemos en la organización el repositorio se tiene que llamar con ese mismo nombre .github.io si lo que queremos añadir es un repositorio para nuestra cuenta de usuario lo que tenemos que hacer es crearlo en el nombre de nuestra cuenta y llamarlo como nuestro usuario en mi caso sería este y solo podemos tener uno por cuenta por cuenta de usuario o por cuenta de organización bien si volvemos atrás en los ajustes del repositorio si venimos aquí a los settings veremos y bajamos un poco que el servicio de GitHub Pages tenemos aquí la información aquí nos indica que nuestro sitio está publicado y nos da la URL donde está la publicación aquí nos dice que la fuente de nuestro sitio publicado de nuestro sitio web se toma de la rama master del repositorio es decir por defecto los sitios de usuario de organización toman el código fuente del servidor web de la rama master esto se puede cambiar cuando veamos los sitios de repositorio en caso de que tuviéramos algún error de publicación luego veremos por qué fundamentalmente es porque hemos utilizado un sistema que es Jekyll para generar un sitio web estático si por lo que sea hubiera un problema de publicación aquí nos aparecería el dato relativo a dicho error veréis que hay veces que si trabajáis con esto pues hay veces que el servicio falla porque hemos publicado hemos tenido algún error de configuración o alguna cosa y no se actualiza los cambios que volcamos en el repositorio en ese caso pues habrá que venirse a la pestañita de ajustes del repositorio en cuestión al abartado de github pages y buscar aquí información sobre por qué se ha producido dicho error la otra posibilidad que tenemos es crear un sitio web asociado en vez de a la cuenta asociado a un repositorio en concreto es decir puede darse el caso que tengamos un repositorio y queramos habilitar este servicio de publicación de páginas en dicho repositorio aquí tendríamos la otra posibilidad si nos venimos al principio de la información tendríamos que ver el tutorial de project site sitio de proyecto aquí tenemos los pasos para hacerlo aquí tenemos varias posibilidades en esto si queremos usar un tema y demás que de momento lo vamos a dejar y si queremos empezar desde abajo lo que nos indica es cómo hacerlo en un repositorio que ya tenemos directamente en la rama master es decir creamos un archivo index lo mismo que antes creamos el contenido hacemos un commit y luego en los ajustes del repositorio tenemos que indicarle esto estaría desactivado tendríamos que indicar dónde queremos habilitar el servicio aquí tenemos varias posibilidades es en primer lugar coger la rama master que es la única que tendrá el repositorio o si tenemos más de una rama podemos elegir en qué rama activarlo también hay otra posibilidad que es hacer una subcarpeta es decir podemos tener un repositorio imaginemos que tenemos un proyecto de lo que sea por ejemplo de java y queremos habilitarle servicio de publicación en dicho repositorio entonces podríamos crear una carpeta docs de manera que el contenido de docs es lo que se publique entonces dentro de docs publicaríamos los archivos relacionados con el sitio web y fuera de docs tendríamos todo el código fuente del repositorio normal en este caso de java entonces lo que hubiera dentro de docs se publicaría en el servicio asociado a dicho repositorio esa es una de las posibilidades ¿dónde se localizaría la web de dicho repositorio? bueno pues de la misma manera que antes nuestro nombre de usuario o nuestro nombre de organización si el repositorio ha sido creado dentro de la organización .github.io y aquí la diferencia es que tendríamos que poner la ruta repositorio barra repositorio donde repositorio es el nombre del repositorio que estemos gestionando donde queramos habilitar el servicio de páginas vamos a hacer un ejemplo para verlo vamos a venir también en la misma organización que hemos tomado de ejemplo vamos a crear un nuevo repositorio nos aseguramos que estamos dentro de la organización y vamos a hacer un primer test ghpagestest1 vamos a inicializarlo le damos a crear el repositorio aquí lo tenemos ahora aquí podemos hacer lo mismo podemos clonarlo y demás por comodidad vamos a hacerlo directamente en el interfaz entonces vamos a crear un nuevo archivo ponemos ahí el texto y demás ponemos el nombre del archivo index.html mensaje del commit le damos a commit bien ya tenemos aquí nuestro primer archivo html y ahora nos venimos a ajustes bajamos un poco y vemos que el servicio de github pages está deshabilitado entonces si queremos habilitarlo pues lo que hacemos es seleccionar la rama master como fuente del sitio web le damos a guardar aquí tendríamos ahora ya estaría habilitado y ya nos informa de que está habilitado en ghpages guion text1 es decir nombre de la organización .github.io barra nombre del repositorio si abrimos la página aquí tenemos que efectivamente aparece el texto de de dicho archivo esa es una posibilidad la otra posibilidad como os decía es si tenemos una carpeta docs podemos seleccionarlo aquí como no tenemos carpeta docs pues no no nos deja si lo hiciéramos vamos a crear un archivo index en la carpeta docs creamos un nuevo archivo dentro de docs index.html le ponemos un texto distinto aquí vemos que lo hemos creado dentro de la carpeta hacemos un commit a la rama master y ya lo tenemos tenemos ahora mismo dos index el index html de la raíz y el index de la carpeta docs bien vamos a hacer un pequeño test este sería el repositorio esta sería la referencia es decir ahora mismo no hemos cambiado nada y sigue apuntando a la raíz es decir el index este es el que tenemos aquí en index principal vemos que si vamos al index de la carpeta docs estaríamos accediendo al de la carpeta docs al que está aquí dentro bien si lo que queremos es aislar es decir dejarlo de fuera tratarlo como si fuera código y no publicarlo y elegimos solamente publicar lo que hay dentro de docs pues tendríamos que venirnos aquí a settings otra vez localizar la sección de páginas de github y aquí en vez de coger master es decir master la carpeta docs ahora ya nos deja porque está la carpeta creada si le damos a guardar ahí lo tenemos y venimos aquí vemos que si recargamos ahora la página a veces como digo tarda un pelín aquí lo tenemos en refrescar ahora vemos que si accedemos a la raíz del repositorio ghpages text1 estamos en el índice de la carpeta docs es decir la raíz del sitio web ahora ya no está en la raíz del repositorio sino está aquí dentro dentro de docs este índice que vemos es el índice del sitio web del repositorio y vemos que a diferencia de antes ahora ya lógicamente la ruta esta ya no va a existir porque si la raíz del sitio web es esta carpeta solamente tenemos un archivo es decir si ponemos ahora la localización del repositorio barra docs barra index.html estaría buscando una segunda carpeta docs dentro de la raíz vemos que efectivamente no existe y da un error es decir ahora solamente tenemos acceso el sitio web solo tiene acceso a la carpeta docs porque lo hemos configurado así en los settings esa es una posibilidad entonces podemos tener las dos las dos opciones de momento es decir que el sitio el repositorio sea completamente la fuente del sitio web en cuyo caso estaríamos en la primera opción rama master o la otra posibilidad es coger de fuente del sitio web la subcarpeta docs específica en función de lo que queramos pues utilizaremos una u otra si el código fuente que estamos controlando es html directamente es decir tenemos ahí el código de un sitio y demás pues para prácticas para apuntes para lo que sea pues básicamente vamos a coger la rama master si lo que tenemos es un proyecto de programación o de lo que sea que queramos controlar y aparte queremos publicar un sitio web asociado a dicho proyecto bien de documentación de información informativo lo que sea pues entonces lo que hacemos es coger la segunda opción dentro de docs guardamos los archivos del sitio html y fuera de docs guardamos pues todo el código normal del proyecto por último indicaros que existe una tercera opción que es un poco la que se venía utilizando antes en el servicio de páginas de github que consiste en la siguiente consiste en utilizar una rama aparte para el servicio de github pages tradicionalmente se ha utilizado un nombre de rama especial que se llama ghpages gh de github y pages de páginas entonces lo que se hace es crear una rama nueva o crear una rama independiente ghpages dentro de la cual se toma como fuente para publicar el sitio web entonces ahora tendríamos dos ramas la rama master y la rama ghpages y quedarían separadas si esto lo hubiéramos hecho en un repositorio nuevo lo que hacemos en master es guardar el código fuente y demás y lo que hacemos en ghpages es guardar la información que se va a publicar en el sitio web vamos a ver cómo funciona si por ejemplo cambiamos el index dentro de la rama ghpages aquí lo tenemos ahora en el index del sitio tiene este texto en esta rama la rama ghpages pero la rama master tiene el nombre antiguo bien si ahora nos venimos a ajustes nos aparecerá aquí una nueva opción porque tenemos una nueva rama es decir podemos decirle que la fuente para el servicio de publicación sea la rama ghpages en este caso si le damos a guardar lo que sale publicado ahora es lo que hay en esa rama no lo que hay en master de acuerdo esto no saldría publicado saldría publicado lo que hay aquí si esperamos unos minutillos para que se actualice aquí lo tenemos es decir se publica lo que haya en esa rama si creamos esta rama a la primera digamos o por defecto automáticamente no hay que activar aquí nada es decir la rama esa digamos github la detecta y automáticamente nos va a publicar el sitio en esa rama si creamos un repositorio nuevo vamos a hacer la prueba una de las pruebas sería creamos un repositorio de test dentro de la organización si directamente aquí creamos una rama ghpages aquí la tenemos automáticamente vemos que github ha detectado que existe esa rama y sin nosotros hacer nada sin hacer nada absolutamente él se encarga de activar el servicio de publicación en dicha rama es decir lo que pongamos aquí ya está publicado si navegamos a dicho servicio a dicha url perdón vemos que además ya tenemos algo ese algo es el contenido del fichero readme los ficheros readme también se publican y tienen además están configurados como index es decir si accedemos directamente al repositorio y no hay un index lo que se carga es el contenido del fichero readme no tenemos ahí esta última configuración es muy interesante por ejemplo si vais a trabajar con proyectos web con los alumnos lo que podéis hacer es crearles el repositorio vosotros inicialmente crear la rama ghpages y trabajar con la rama ghpages como si fuera la rama principal esto se configura en los settings del proyecto en los settings aquí en el apartado de ramas branches podéis cambiar la rama por defecto y podéis hacer que sea ghpages le damos a actualizar y en este caso cuando lo hayamos cambiado cualquier persona que clone este repositorio la rama principal a pesar de que hay dos la rama principal que se le creará y que le aparecerá en su directorio de trabajo ya no va a ser master sino que va a ser ghpages vamos a verlo así que le damos a clonar nos vamos aquí a nuestra consola lo clonamos en nuestro repositorio de trabajo y hacemos un status perdón entramos en la carpeta ghpages y ahora sí hacemos un status y vemos que la rama que nos aparece por defecto ya no es master es ghpages entonces como digo esto es muy interesante si vais a trabajar con un repositorio que vaya a contener exclusivamente un sitio web vosotros lo preparáis se lo pasáis a los alumnos por ejemplo con un fork que se lo clonen o que se lo copien en su cuenta y que se lo clonen desde ahí y entonces la rama por defecto es ghpages todo lo que publiquen sin hacer rama sin hacer nada en dicha rama automáticamente se actualiza y se publica en la url correspondiente también si vais a utilizar el repositorio como fuente de apuntes o fuente de documentación es decir es un repositorio que exclusivamente va a tener contenido que va a ser publicado una otra opción que podéis hacer es crear directamente la rama ghpages establecerla como rama por defecto y a trabajar exclusivamente con esa rama esa es la tercera posibilidad entonces recordad que hay tres posibilidades es activarlo a mano el repositorio en los settings del proyecto en esta opción que nos daría la rama master otra opción es crear una carpeta docs y activarlo en la carpeta docs es decir solamente se tomaría como fuente del sitio web la carpeta docs y una tercera opción es crear una rama especial ghpages que automáticamente se configura por defecto como fuente del sitio web si luego cambiamos la rama por defecto a esa rama ghpages en esta opción pues directamente ese repositorio quedaría configurado como fuente del servicio de páginas de github entonces estas son las posibilidades que tenemos para utilizar este servicio un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo